Hola, me llamo Giorgio, él es Césare, es un pastor bergamasco, una raza no muy difundida en España, la raza que yo crío, y aquí estamos en nuestro ciudad de trabajo, la periferia he caninado un perro, en el barrio de Cuenco, en Santander, aquí trabajamos todas las razas, somos especialistas en rasta, como a la vista está, y en perros de pelo duro, trabajamos obviamente todas las razas, tanto de pelorizo como de pelorizados, caniches, en lasa, damos también cursos de lucha, a todos los niveles, y para todas las razas, monográficos, de corte a ligera, de corte a máquina, de corte a navaja, de stripping, una buena higiene, es, vamos, es la fundamenta de la salud. stockpil,Get a la salud. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!